¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Karina's Vlog, pues les comento que esta mañana en Anaheim nos encontramos a un niño caminando solo. Aquí les dejo el video. Hola, pues aquí estamos en Anaheim, California y al parecer anda un niño de dos años caminando solito. Lo encontró una señora y ya anda la policía, ya llegaron y andan boceando a la mamá a ver si la encuentran. El niño anduve creo que como una hora deambulando aquí solito. Vamos a ver, miren, aquí está la chiquita mamá, la patrulla. Vamos a ver, miren, ahí anda todavía, andan buscándolos. Creo que es de esa casa, ¿verdad? Porque ahí anda mucha gente buscando. Me van a llevar a mí por andar grabando. Pues ahí andan todavía los policías, andan buscando a la mamá. O sea, es... No, no aparece. Sí, el niño andaba solito. Y ahí anda mucha gente viendo, pero, o sea, la inconsciencia. ¿Cómo? ¿Está bien rácida? ¿Oh, sí? Sí. La doña corrió y lo agarró y no habla, doña. Wow. Ni cómo preguntarle dónde vive. Digo, ¿cómo se llama? Y nada. Además, miró unos niños y se querían con ellos donde quiera, se le estaba metiendo. Sí, vi que lo traía la señora, el niño no lloraba, ni nada. Es raro, pero el niño no lloraba. Sí. porque ya tiene como dos añitos, si ya tiene dos años ni con uno que no lo conoce, le digo que iba en chino para allá, pero así se puso, ay luego esto está como pasada aquí como rey, si pobrecito no y lo alcancé a ver, no sé como lo come, quedé ahí si, como no nos gusta no, casi no se, nunca se hable con la señora, con la vecina, con la vecina y ya está ahí ajá sí, Dios es grande pero se queda uno como la la inconsciencia de las madres o que los dan a cuidar si Dios no lo quiere a Dios, la cuidamos a la vaca para esa persona sí, yo sé para cuidar niños, sí, porque aquí está buen récord, yo por eso, doña bienvenida señora, aquí que estoy sola ajá no me quiere decir, digo no, yo la verdad a mi nieto con trabajo me lo dan sí, me imagino imagínese, es una gran responsabilidad luego la mujer me lo deja por semanas y digo ay, tengo que hablar con cuidado a veces casi ni salgo a manejar por él porque yo no lo quiero en un accidente sí, sí, sí no, no, mejor digo, mejor así allá con su madre será lo que será pero posee su madre sí, claro la responsabilidad uno se la echa desde que usted agarra un bebé es una responsabilidad claro así está la gente pero en vez de que la gente los esté ayudando ahí pues sí y van a ir a tocar así puerta por puerta pero cuando uno porque yo he pasado que de repente se salen los niños allá en México y andan las mamás desesperadas por eso le digo que ella se dormiría trabajará de noche ¿quién sabe? una vez te dice que un niño se quedó este nos estaban cuidando a la muchacha ajá y dice que no te da una idea pues que no lo hallaba doña el chiquillo que según ella lo dejó durmiendo imagínese lo que ella estaba cocinando ahora donde cree que estaba el chiquillo pues se desbarrancó del sofá el sofá estaba alto pues se fue rodando y se quedó dormido bajo el sofá lo buscaron doña horas vino la policía el avión y el chiquillo pues estaba dormido pues sí dice que digo bueno pero si estaba la puerta cerrada con seguro era un niño chiquito ¿cómo se salió? ¿quién se lo llevó? o alguien estaba bueno y así hizo sí uno se hace un montón de cosas de ideas en la cabeza el dolor de corazón pues que le llama la policía doña y que la policía nunca lo encontró no pues ya la arrestaron doña y qué crees abajo del sillón cristo santo todo es su vida sí porque no era de ella doña y a uno que sean de uno te caminaremos para allá tantito a ver qué o no aquí nos esperamos mejor a ver si sale la mamá ¿qué sabe la señora? ¿por dónde sigue con el niño? no ¿a cuál? la que la que lo trae oh no le habló a la policía la señora no pero se fue ¿quién? se fue con el niño hola buenos días ¿se fue a quién? se fue ¿se llevó al niño ella? no 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 ella se paró aquí este no 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 pero vino la policía pero ella se fue con el carro ¿se lo llevó al niño? no el niño se lo llevó al policía lo agarró el policía ¿o lo trae él? sí la policía ella trae al niño oh sí si no ella no podía ni ni subir el niño no qué bueno sí porque es una gran responsabilidad si uno se encuentra un niño uno tiene que reportarlo inmediatamente vamos a ver primero para no meter las mamás en problemas ¿verdad? pero a veces queremos hacer un bien mejor le digo ya lo puedo dar una vuelta ya vino a lo mejor vamos a preguntarle a la señora que tiene niños que cuidan ajá y le digo y si ya no mejor hablele a la policía mire qué hermoso perrito vente tú también no has perdido sí aquí no se ve con otro perrito también perdido qué hermoso qué hermoso sí quién sabe quién será está bello imagínese no nosotros también se nos ha ido la perrita y ay desesperados sí también es una responsabilidad ya la encontraron a la mamá porque ya vienen los policías ya la encontraron ay qué bueno gracias a Dios sí le digo que aquí andaba el pobre cruzándose las calles ahora anda el perrito también ajá 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 ay no pero qué bueno porque es una gran desesperación sí y que son buenos ellos que no levantaron demanda y así es que primero su trabajo es hacer sí buenos días sí no no y que lo alcancé a ver doña pues tan chiquito allá pero como estaba con un carro pero doña se atravesó volando aquí anda miren aquí anda y si no lo encuentra ahí están los policías oiga jajá 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 y Alex cortó vuelta ¿sabe por qué? sí es tonto los muchachos también ay no pobrecitos ay no pero iba iba rápido bien bien sí sí me imagino yo no puedo caminar pero usted sí córra le hago alcanzarlo yo iba por la camina 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 4